Hola y muy buenas a todos amigos de youtube, bienvenidos a RunacoGamer, estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos Y bienvenidos de nuevo a este fantástico Battlefield 4 y en el vídeo de hoy continuaremos la serie de Battlefield 4 multijugador Donde el objetivo será jugar a todos los mapas de este videojuego que tiene un total de 33 mapas, vale, gracias a la edición premium A la edición total, a la edición que incluye todos los DLCs y contenido descargable de todo el videojuego, vale, es la versión total, la versión final, la versión definitiva de Battlefield 4 Como ya dije en el estreno de este vídeo, vale, antes de comenzar lo que es con el gameplay, vamos a soldado, campaña, soldado, vale, nivel 2, armas, kits, vehículos, medallas, misiones, chapas, battle packs Y me gustaría cambiarme lo que es mi clase, mi clase de armas, tienda, battle packs, kit atajos, expansiones, premium, no, soldado Eh, victoria, el 67%, porcentaje de 67% de victoria, 202 minutos jugado, ya llevamos, eh, casi hora y media Pues llevamos unas 2 horas 40, no, más o menos No, más de 3 horas, llevamos unas 3 horas 22 minutos, más o menos, unas 3 horas y media Eliminaciones, un C, o sea, tengo un 0,32 de porcentaje de eliminación Armas, 116, 285, kits, 42 de 64, vehículo, 182, esos serán los desbloqueados Medalla, misiones, chapas, 262 de 720 y battle packs Eh, vale Battle packs ¿Vale? Ok Battle packs Battle pack oro otorgado, otorgado, otorgado El battle pack de oro contiene 5 objetos Vale, ah, vale, esto ya lo he recibido Y aún no lo había abierto Ok Me quiero abrir Este Vale Eh Voltear Objeto, voltear todo Voltear objeto Voltear todo ¿Vale? Dios Ok Eh Una Mira de corto alcance Coyote normal Pintura O sea, camuflaje Cañón, aumentos Y Soldado de Battlefield Ah no, un retrato de soldado de Battlefield Este sí Este silenciador De pistola china aumenta el sigilo Ocultando el ruido del disparo y la posición en el minimapa Reduce la velocidad de la vale Y aumenta su caída Atrás Vale ¿Qué más? Dios ¿Cuántos tengo chicos? Ah, claro Esto lo tengo gracias A la edición premium O sea Todos estos battle packs Son gratuitos por tener la edición premium O esto se consigue en batallas El battle pack de oro contiene 5 objetos Un objeto avanzado y dos objetos estándar como mínimo Dos objetos de bonificación Con una pequeña probabilidad de recibir Un objeto distinguido exclusivo de este pack Vale Abrir Todo Vale Más miras Más camuflajes Vale Abrimos Ah no Este ya lo ha abierto Y este está abierto Ah, sí Ah, claro chicos Me marca la animación de abierto De maldita abierto Estos están cerrados Voltear todo Vale Atrás Eh, abrir Abrir Todo Atrás Vale Bastantes camuflajes Vale Bien Vamos Bien Ahora de bronce Vale Dios Y estos ya son los premium Vale No me gustaría abrir todo Vale Me gustaría Ir dejándome Varios Battle packs Para distintos vídeos Vale Para no abrirlos Todo en un vídeo Y ser como En cada vídeo Abrimos uno Vale Así que Último battle pack El de premium Abrimos Vale Este sí Ok Uno a uno Chapas Atrás Vale Ah vale Hay que ir seleccionando Vale Ok Chapas Chapas Vale Pues bueno chicos Hemos abierto Eh Unos ocho Unos ocho ¿No? Uno No Uno Dios ¿Cuántos hay? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno es nueve ¿No? Ocho creo ¿Eh? Dios ¿Cuántos hay? Madre mía Lol Vale Chicos Abrimos ocho battle packs De yo que sé cuántos habrá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno 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 Cuarenta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Cincuenta Cincuenta y uno Cincuenta y dos Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cincuenta y cinco Cincuenta y seis abriendo, mejor poco a poco vale chicos, prefiero ir a ir abriéndolos poco a poco para que sean más emocionantes los vídeos vale, así que nos vamos de soldado a multijugador, vale, hemos abierto 8 de 66 ok, tendencia vale, multijugador buscar servidor, si ok, vale que mapa me gustaría ya estrenar un nuevo mapa vale, que siempre jugamos a los mismos ha sido de shanghai y operación locker operación locker está lleno vamos a probar pero está lleno este es el del mapa tren de goldmoon le damos, no creo que me deje, no me va a dejar estoy en cola, uniéndose vale, nos ha dejado vale chicos, estrenamos nuevo mapa nuevo mapa en el canal, vale chicos estrenamos nuevo mapa multijugador de battlefield 4 en el canal el mapa de tren de goldmoon en conquista grande vale esperamos está cargando vale, seguimos esperando vamos está cargando yo creo que yo creo que me dejará ¿no? vale vale, le damos aquí desplegar sí vale chicos desplegamos nuevo mapa multijugador de battlefield 4 en el canal cuidado cuidado vale creo que me voy a bajar sí nos bajamos nos bajamos madre mía chicos nuevo mapa dios vale las texturas aún han cargado ¿no? ahora, ahora chicos ahora, ahora vale ya han cargado las texturas dios es que es un mapa enorme madre mía chicos es un mapa gigantescamente grande vale ahora, ahora ya está chicos ya está ahora sí, ahora sí ahora ya han cargado las texturas ¿vale? texturas totalmente cargadas al cien por cien cuidado vale nos han matado vale la videoconsola aún estaba cargando todas las texturas del mapa entero vale ya está totalmente cargado ahora sí chicos comenzamos me ha equipado reconocimiento eh asalto asalto configurar configurar equipo vale ah esto es para configurarme las clases sí, sí, sí eh configurar equipo sí vale configuración del equipo el líder de patrulla puede marcar la patrulla como privada para que solo entren los amigos dar órdenes a la patrulla y aceptar o rechazar órdenes del comandante los miembros de una patrulla pueden solicitar órdenes al líder para acceder a las órdenes del juego mantén pulsado RB com Rose te puedes comunicar con otros miembros de la patrulla el comandante es el único que puede hablar a cualquier patrulla para iniciar un jugador selecciona su nombre y pulsa sí o no cerrar vale esto sería la personalización de patrullas o sea del equipo a ver yo lo que quiero es cambiarme las armas comandante comandante toma el mando y conviértete en el comandante si el puesto está libre ser comandante es importante y requiere alcanzar un riesgo específico los jefes de patrulla pueden calificar la actuación del comandante si un número suficiente de ellos no están satisfechos se iniciará la cuenta atrás para un motín si alcanza el cero antes de que se produzca algún cambio de calificación el comandante será expulsado cerrar vale patrullas no esto no es chicos a ver delta rubenaco vale atrás ah vale es en personalizar chicos ah vale eso es para configurar el equipo o sea mi equipo mi escuadrón vale no no yo lo que quiero es configurarme o sea personalizarme la arma o sea configurarme el equipo no configurar equipo no personalizar armas le damos a asalto personalizar vale ahora si chicos equipamiento de soldado consulta y cambia los objetos equipados que figuran a la izquierda a la derecha se muestra información detallada del objeto vale ok arma principal wow cuantas armas chicos madre mía por fin podemos jugar con distintas armas dios esto si que es battlefield 4 en todo su esplendor wow scar scar chicos la scar h vale no la seleccionamos ok scar h o sea vale y de secundaria la peda 126 no dios esta de eagle wow escopeta la magno del 44 eh no no la shorty 12g si vale dispositivo 1 prefiero eh a ver a ver ok defibrilador botiquín no no la HEM 320 o sea potente granada de 40mm con un pequeño radio explosivo útil para atacar grupo de infantería y vehículos ligeros si 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 esta la que ya estaba por defecto si vale y de dispositivo 2 ya si que si quiero una C4 unas climbers y las climbers o los C4 ah vale eso serán granadas eh botiquín de un solo uso que cura despacio por completo a un solo soldado incluso si se mueve cualquier daño cancelará la curación vale si primeros auxilios o botiquín botiquín fijo y persistente los soldados cercanos se curarán alentamente hasta recuperar toda la salud cuando estén en combate y de firilador de espada reanima a miembros del equipo caído y electrocuta al enemigo si carga las palas el compañero del equipo revirá con la salud aumentada hay que recargar los trapar y usos rápidos botiquín botiquín vale y ahora de granadas eeeh incendiaria cegadora pues esta no esta vamos por orden la V40 mini mini granada de mano que se puede lanzar más lejos que la M67 estándar pero la carga de explosión es más reducida se vale pues no me puedo elegir C4 vale en este en este o sea en este kit de asalto en la clase de asalto no se puede vale esta sería mi clase de asalto oficial este es el camuflaje que ya me lo cambiaré más adelante vale ahora ingeniero bueno chicos esto ya lo haré yo fuera de cámara vale esto ya lo haremos fuera de cámara lo único que quiero es donde está la C4 en reconocimiento vale ah claro en dispositivo 2 pero en asalto en la sección de dispositivo 2 hay otro tipo de explosivos vale eh C4 sí C4 y dispositivo 1 eh Claymore 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 la Claymore M18 mina antipersonal que poco después de ser colocada lanzará 3 cuerdas si se rompe alguna de estas cuerdas la mina explotará una mina sin las cuerdas no detonará y habrá que volver a colocarla vale Claymore vale y de principal me equipo solo hay francos ah no 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 a ver eh a ver carabina escopeta eh y rifle no me deja escopeta vale pues rifle de de francotirador no carabina carabina vale y luego en carabina pues me elijo la M4 chicos M4 vale y de secundaria la pistola sí vale pues ya está ya está chicos apoyo ingeniero asalto vale eh atrás bueno chicos ya sí que sí comenzamos con la partida oficialmente el estreno del mapa eh creo que era tren de gold moon tren de gold moon en conquista grande nuevo mapa de battlefield 4 multijugador estrenamos nuevo mapa multijugador de battlefield 4 tren de gold moon vale vale el respawn aquí ya vale chicos comenzamos con la partida asalto la scar cuidado dios la scar la scar chicos recargo vale comenzamos partida en conquista grande cuidado salta 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 cuidado la explosión recarga cuidado wow vehículo vehículo cuidado vehículo vale cuidado torreta chicos torreta madre madre torreta cuidado estoy recibiendo vale nos ha atacado el tanque y a la vez ha explotado un avión se ha estrellado un avión vamos madre mía que que mapazo chicos que mapazo vale hay aviones hay aviones madre mía a la aldea oeste vale desplegamos vamos comenzamos chicos comenzamos continuamos la partida saltamos cuidado vale cuidado seguimos avanzando vamos vamos continuamos madre mía esto es un sitio en ruinas saltamos wow vale vehículo vehículo el L YT 2021 mantenemos vale conducimos conducimos vamos comenzamos cuidado vale vamos a la batalla cuidado vale seguimos conduciendo vamos cuidado vale nos hemos estrellado continuamos conduciendo hay demasiados escombros hay demasiados obstáculos vale pasamos cuidado vale continuamos esto se está descontrolando vale hemos perdido el control continuamos avanzando por el campo de batalla con el vehículo vamos madre mía chicos continuamos cuidado cuidado vamos continuamos avanzando con el vehículo vale no veo enemigo vale no veo enemigos no estoy viendo ningún enemigo continuamos cuidado vale avión avión enemigo no vale continuamos cuidado vale no veo ningún enemigo eh nos vamos a dirigir para acá vale continuamos avanzamos colina arriba con nuestro vehículo hay muchos cazas aliados y estoy viendo muy pocos enemigos vamos continuamos cuidado vale esta esa es la aldea oeste la aldea oeste cuidado ah vale hay explosiones hay explosiones vale hemos llegado cuidado vale eh nos están disparando cuidado vale cuidado no torreta no nos ha reventado el vehículo enemigo vale pues ala ala chicos ah desplegamos vale continuamos la partida cuidado eh dios turreta chicos o mejor dicho lanzar misiles cuidado cuidado el vehículo enemigo vale nos ha reventado nos ha reventado tanque enemigo la o vehículo enemigo el btr 90 vale eh vale seleccionamos eh cn no o cncn desplegamos vale continuamos continuamos dios cuantos vehículos vamos vamos entramos esto es un buggy no vale avanzamos por la carretera cuidado avión enemigo aquí hay avión enemigo cuidado vale cambiamos torreta chicos torreta vale destrozado el avión el caza cuidado vale cambiamos cambiamos vale conducimos continuamos vale continuamos cuidado avión enemigo avión enemigo están eh realizando acrobacias vale nosotros continuamos con nuestro vehículo por la carretera de momento no llevamos ninguna kill vamos continuamos chicos cuidado avión helicóptero enemigo helicóptero torreta chicos torreta cuidado el helicóptero enemigo vale le ha impactado le ha impactado corre recárgate recárgate vale vale le ha impactado bastante palas cuidado está en el suelo está en el suelo vale cuidado otro avión más enemigo vale vale impactamos impactamos palas impactamos palas cuidado vale seguimos disparando al helicóptero vamos no hemos perdido chicos tren de gold moon no hemos podido jugar todo lo que me gustaría hemos perdido en tickets vale pero GG vale eh creo que ya voy a subir al nivel 3 no o no me falta muy poquito para el nivel 3 vale perfecto ok esperamos chicos siguiente ronda vale ya que no llevaremos tanto de vídeo nos vamos a jugar otra partida más vamos esta es la clasificación vale hemos jugado bastante bien vale hemos jugado bastante bien ha sido una buena partida chicos hemos estrenado el nuevo mapa tren de gold moon vale vale 3 2 1 vale a ver en que mapa toca vale de 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 momento partida épica en tren de gold moon vale otra vez vamos chicos tren de gold moon conquista otra vez este mapa vale a ver si ya pudiéramos jugar mejor y hacernos algunas kills vale está cargando el videojuego vale ok eh listo vale ya hemos puesto listo ahora esperando a que eh repaune mis mis soldados y a que empiece la partida reconocimiento no no asalto asalto con la escara H vamos eh desplegarse vale ahora ya se están cargando de texturas vale ahora ya ya se han cargado de texturas chicos texturas cargadas ok vale helicóptero aliado vale comenzamos chicos comenzamos partida de battlefield 4 tren de gold moon yo quiero el buggy quiero el buggy quiero mi buggy vamos seguimos avanzando hacia el buggy vale aquí está el buggy nos subimos vale creo que es diferente el buggy gdb eh compañeros súbete vale él va por el tanque creo vale comenzamos chicos comenzamos partida avanzamos por la carretera vamos con nuestro buggy creo que ya están luchando mis aliados ahí veo un tanque peleándose cuidado helicóptero arriba aliado vale otro helicóptero más aliado seguimos por el camino montañoso vale continuamos cuidado helicóptero enemigo vale torreta chicos torreta cuidado vale vale se hanza en paracaídas cuidado vale vale explosión vamos dios madre mía que torreta chicos vale entramos vamos avanzamos continuamos continuamos partida vale continuamos vamos cuidado vale no veo enemigos no veo enemigos vale ahí vale cuidado el enemigo vale vamos matados chicos eliminamos al enemigo pero nos han matado nos mató con la AK5C vale esperando respawn vale seleccionamos seleccionamos aquí chicos no aquí aquí bueno ahí no hay nada la D o no a ver la E E vale continuamos cuidado ahí hay un aliado dios chicos el mapa es gigantesco mapa enorme cuidado ahí había un avión vale continuamos wow el buggy vale conducimos continuamos vale avanzamos ahora ya no hemos hecho una kill chicos primera kill con torreta cuidado la explosión vale continuamos subimos vale esto es la vía del tren dios aquí está la vía del tren no creo que haya tren no dios el salto vale continuamos continuamos con el buggy cuidado vale vale si es una vía de tren chicos es una vía de tren cuidado vale recarga cuidado vale y mi buggy ah está aquí está aquí cuidado cuidado subete vale continuamos avanza cuidado vale vamos cuidado torreta cuidado el tanque enemigo tanque enemigo vamos 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 vale seguimos disparando cuidado vamos no no se destruye vale eh ok conduce 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 cuidado cuidado torreta torreta cuidado el enemigo vale enemigo neutralizado chicos neutralizamos al enemigo enemigo muerto liquidamos al enemigo con la torreta seguimos avanzando cuidado otro enemigo más otro enemigo más vale no cuidado cuidado vale vamos destrozado enemigo neutralizado ya llevamos tres kills en esta partida continuamos con nuestro buggy madre mía chicos continuamos por el camino montañoso vamos a mucha velocidad ahí hay un punto vale continuamos seguimos avanzando por la carretera no estoy viendo a ningún tanque enemigo vale ni a ningún enemigo hay muchos combates de aviones cuidado que no hemos estrellado dios lol que destrucción vale continuamos vale seguimos avanzando ahora por el prado vale atravesamos toda la vegetación vale izquierda izquierda cuidado nos bajamos nos bajamos vale cuidado cuidado con posibles camperos ahora entramos al almacén vale el almacén cuidado eh cuidado dios vale eh entrar dios vale cuidado eh vale eh entra ok avanzamos cuidado eh vale continuamos cuidado vale y los enemigos vamos seguimos avanzando cuidado vale control y conquista vamos vamos que han ascendido nivel 3 cuidado muchas explosiones vale perfecto cuidado vale eh recibido francotirador enemigo vale continuamos vale tuerce vale seguimos seguimos avanzando con nuestro buggy vale eh ahí hay un tanque enemigo date la vuelta vale acelera ok continuamos continuamos cuidado cuidado no nos estén disparando no tanque enemigo torreta cuidado tanque enemigo vale la explosión destrozamos al enemigo nos han reventado destrozamos el buggy enemigo otra kill más 4 kills que gran partida chicos la partida más épica vale ya 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 vamos vamos vale quiero respawnear en en la D no en la D si respawnear vale cuidado vale abrimos paracaídas bajamos en paracaídas estamos decidiendo en paracaídas recarga 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 vale ya ha recargado vale el buggy ha respawneado entramos vale chicos continuamos cuidado explosiones vale continuamos con nuestro buggy esto es un mapa de vehículos o sea aquí si vas a pie te te trituran vale te pulverizan aquí hay que ir con vehículos aquí no se puede ir a pie o sea no se que vea a un enemigo a pie entonces te bajas si no te ves seguro de del arma de tu vehículo vale atravesamos las vallas continuamos hay muchos baches comenzamos cuidado la explosión vale continuamos saltando los baches vale muchas imprecisiones del vehículo seguimos saltando con los baches y destruyendo todo lo que está a nuestro alrededor vale seguimos devastando todo el campo de batalla vale torreta cuidado vale vale corre corre vamos vamos vale ah no es aliado vale me cambio vamos conduce cuidado hay un tanque hay un tanque cuidado chicos atravesamos la vía del tren vamos seguimos avanzando vale dios los baches cuidado vale eso es helicóptero aliado no veo enemigos eh me está costando mucho ver enemigos vale continuamos cuidado aliado o sea enemigo enemigo vamos atropello lo atropellamos enemigo neutralizado con el coche cuidado vale torreta chicos torreta cuidado el tanque enemigo tanque enemigo vale vale cuidado dispara dispara vale no nos ha reventado tío maldito franco nos ha explotado ese tanque es normal eh un tanque mucho más fuerte que un simple buggy pero gg creo que ya llevamos unas 5 kills chicos 5 kills ahora sí que sí eh bueno no voy a continuar en asalto asalto vale activa el paracaídas vale descendemos en paracaídas cuidado seguimos bajando en paracaídas eh creo que vamos ganando no sé si 689 473 cuidado vale no era un vehículo suelto de quien gracias vale nos acaban de regalar un vehículo no sé quien lo habrá soltado ni quien iba a montar en este vehículo no cuidado vale es aliado vale allá hay gente bajando en paracaídas vamos vale cuidado vale corre avanza 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 corre avanza ahí hay un enemigo cuidado vale vale cuidado continuamos vale muchas explosiones estamos parados con la torreta nueve enemigos eh nueve enemigos se ha escapado se ha escapado el enemigo se ha escapado el enemigo vale vale cambia cambia vale continuamos cuidado marcha atrás vale continuamos eh si quieres súbete compañero cuidado tanque tanque enemigo creo que hay tanque enemigo vale no cuidado vale avanza avanzamos eh seguimos avanzando cuidado vale seguimos avanzando torreta no vale no nos ha reventado nos ha explotado el tipo 95 AA vale es que contra el tanque es imposible osea una torreta contra un tanque es imposible vale asalto vamos bajamos activa paracaídas GG vale continuamos bajando vamos vale vale el suelo ok continuamos chicos partida muy épica y esta sería mi secundaria escopeta chicos ya está escopeta 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 mejor escopeta y eso esto eso es un control de conquista vale pues vamos a acercarnos vale me voy a cambiar a scar antes voy a coger mi vehículo no donde estaba es creo que estaba abajo eh creo que estaba abajo cuidado el helicóptero vale recarga continuamos vale es aliado es aliado no va a coger el buggy va a coger el buggy espérame espérame vale bien torreta chicos torreta vamos ahora si chicos ahora si vamos la torreta subidos disparamos con la torreta en movimiento con nuestro aliado aliado dirígeme hacia la hacia la acción vale continuamos seguimos avanzando por el campo de batalla ahí veo el punto A a 100 metros vale no veo enemigos quiero encontrar ya enemigos vamos siga avanzando compañero siga avanzando se ha parado cuidado no cuidado no vamos enemigo neutralizado matamos cuidado caza enemigo caza enemigo avión enemigo no puedo darle es imposible vale ahora si que conducimos nosotros nuestro aliado se ha pirado vale continuamos cuidado vale seguimos avanzando cuidado ahora vale las explosiones me cambio vale conducimos cuidado las explosiones estamos aquí atrancados estamos atrancados tanque tanque enemigo cuidado cuidado no el caza nos ha reventado headshot 5174 con el Q5 phantom nos ha reventado chicos nos ha pulverizado desplegamos en el punto A vale comenzamos madre mía que partida chicos que partidón partidaza de battlefield 4 vale continuamos avanzando seguimos avanzando cuidado con con estas esquinas vale que no me gustan un pelo wow dios torreta el calibre 50 torreta chicos torreta dios como mola vale necesito ver enemigos no veo ningún enemigo vale cuidado eh cuidado helicóptero enemigo vale no cuidado cuidado no el M142 donde donde estaba ni lo he visto osea ni lo he visto chicos ni lo he visto creo que es la primera vez que utilizo una torreta en el multijugador fija vale una torreta fija lo que no del vehículo una osea una torreta incorporada incorporada en el vehículo no una torreta fija en el suelo lo que fija y esto es el lanzag a ver a ver nos acercamos eh lanzacohetes 9M 133K vale si ok chicos eh lanzacohetes RPG fija dios como mola chicos vale pues esto sería perfecto para neutralizar a los helicópteros de momento no veo y no se puede apuntar cuidado he visto vale al este al este no me marca este u este o norte o sur vale caza enemigo cuidado chicos a este si a este si donde esta no le veo no le alcanza vale nos bajamos vale cuidado no el caza dios maldito caza corre ahora corre súbete vale y el caza se ha pirado se ha ido el caza el caza se ha ido no caza enemigo no hemos fallado es muy difícil chicos o sea es prácticamente imposible darle cuidado el helicóptero vale no lo veo no veo ese caza cuidado madre mía la explosión cuidado ahí veo el caza vale no lo tengo en en mira ahora si vale ya uff vale nos bajamos es imposible chicos o sea es imposible escopeta escopeta wow vale súbete vtr90 cuidado el enemigo vale se ha escapado se ha escapado el enemigo no lo veo no veo enemigos lo he perdido vale compañero avanza 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 compañero vamos avanzamos vamos cuidado vale vale aliado no veo enemigos eh no veo enemigos dios el nivel de destrucción chicos es prácticamente destruible todo cuidado vale son aliados no cuidado enemigos cuidado vale no con el tipo 99 dice la 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 desarrolladora de battlefield vale dios cuanto duren chicos ahora vamos ganamos chicos tu equipo ha ganado victoria en el mapa tren de gold moon por fin chicos estrenamos nuevo mapa multijugador de battlefield 4 en el canal vale ahora ya si que vamos nivel 3 ascendimos a nivel 3 y creo que desbloquea un nuevo battle pack y de asalto vci galón conquista y ya está vale pues salir salimos a ver un momento las kills 6 kills 6 kills gg salimos se vale ok cargando la verdad que ha estado muy bien chicos el estreno de este nuevo mapa multijugador de battlefield 4 en el canal vale si si sigue cargando el videojuego y desbloqueamos un nuevo battle pack de bronce vale bueno chicos hasta que voy a dejar este nuevo video de battlefield 4 multijugador espero que os haya gustado ya sabéis chicos apoyar este video con muchos likes y suscribiros para más battlefield 4 multijugador que os quiero mucho un saludo de renaco gamer y hasta la próxima que será dentro de muy poco los chicos en muy poquito tendréis un nuevo video en el canal yo lo dejo por aquí un saludo a todos os quiero y adiós